Bueno, tengo el honor de presentar a Leslie Bedford, que es nuestra invitada para la conferencia de cierre de clausura. Y voy a leer un breve currículum para que todo el mundo tenga un poco el perfil y conozca el interés de toda la trayectoria de Leslie. Sí, después haremos unas que no van a ser conclusiones, hemos decidido que serán anticonclusiones y que serán muy breves porque somos conscientes del nivel ya de cansancio que tenéis todos y sé que hay planes ya de visitas por la tarde. Bueno, Leslie Bedford es miembro de The Museum Group, un consorcio internacional de consultores de museo. Durante los últimos 13 años ha sido directora del Leadership in Museum Education Program en el Bank Street College de Nueva York, un máster para trabajadores de museos. Os lo decía en la presentación, no para iniciar estudios, sino para trabajadores de museos y centros culturales que se encuentran en el ecuador de sus carreras profesionales. También trabajó como directora ejecutiva en programas de la Brooklyn Historical Society y comisarió el Japan Program de Children Museum de la ciudad de Boston. Se licenció en el Bussard College y recibió un máster en la Graduate School of Education de Harvard. Posteriormente se doctoró en museología en la Union Institute and University. La doctora Leslie Bedford realizó labores de investigación en el Getty y fue senior Fulbright en Japón también en el año 86 y en Argentina en 2010. Ha trabajado como consultora para la Autoridad de Cultura y Patrimonio de Abu Dhabi, el Ministerio de Educación de Japón y para la Fundación Teipa para el Desarrollo Personal en Argentina. Recientemente ha estado trabajando en el Lower East Side, Thiermen Museum de Nueva York. Su tesis sobre el papel de la imaginación en las exposiciones ha sido publicada por la editorial Left Coast Press y nos presenta su conferencia a trabajar en el modo subjuntivo. Gracias. Muchas gracias. Buenas tardes, soy Leslie Bedford, por supuesto, y es un gran placer para mí estar aquí con ustedes para participar en esta espléndida conferencia. ¿Está bien? Quisiera agradecer al Museo Thyssen y su staff muy amable por haberme invitado. Me considero muy afortunada. He aprendido muchísimo y tengo deseos de conocerles mejor en el futuro. Ojalá pudiera hablar completamente en español, pero me hace falta el tiempo y el mente también, creo, para aprender las palabras apropiadas. Y además, mi acento norteamericano sería una agonía para ustedes. Pero, ¿a dónde es? Ah, mis lentes. Pero, como voy a explicarles, es gracias a varios años de estudio intermitente de español, como encontré el título de mi charla, trabajar en el modo subjuntivo. Voy a explicarles la relevancia en un ratito, pero primero quisiera cantarles un cuento. Y desde ahora, completamente en inglés. Disculpen. Otra vez el mágico. Otra vez el mágico. Entonces... Voy a hablar y ustedes pueden imaginar las imágenes, porque es una charla sobre la imaginación. ¿No es verdad? Entonces... Cuando yo estuve hace unos 15 años, a mediados de los 90, estaba en un emplazamiento y fue una tarde maravillosa. Visité un sitio en Brooklyn que se llamaba la antigua asociación de Stuyvesant. Los africanos liberados en los 1830 fueron quienes abrieron esta institución. La comunidad había ido desapareciendo paulatinamente. Se había, de alguna forma, hecho una con el entorno y, básicamente, habían quedado en el olvido. Pero a principios de los 1970, las fotografías aéreas nos dejaron percibir unos rastros de un camino que pasaban alrededor de cuatro estructuras ya que se caían. Gracias al trabajo de Joan Maynard, que fue importante en la asociación de museos afroamericanos, empezamos a ver cómo surgían realidades pasadas. Y en el año 95 seguía siendo una obra en curso. Las casas, frágiles, no cuidadas. Los artefactos, ni catalogados, ni conservados, propiamente dicho. Poca información, poca investigación. Un equipo pequeño, aunque muy apasionado, luchó porque no se vandalizara esta obra. El icono de la sociedad, y a ver si arrancamos, dice la oradora, estos retratos de una mujer afroamericana sin identificar, que se llamaba el Wicksville Lady, parecía una metáfora idónea para lo que yo estaba viendo. Ella y el lugar hablaban y su voz representaba las voces perdidas del pasado afroamericano norteamericano. Yo me planteé seriamente abandonar para trabajar como voluntaria. En junio del 2007... No, back. Ok. En junio del 2007, como digo, llevé a mis 20 alumnos, por primera vez en 10 años, les llevé de vuelta a Wicksville. Había fallecido John Maynard y un nuevo director que organizaba algo mejor se había organizado efectivamente. Un nuevo consejo, con nueva financiación de la ciudad, de empresas y de distintas fundaciones, ahora empleaba a un equipo de profesionales. Investigación, planteamiento de la interpretación, todo se planteaba como positivo para el futuro del Wicksville Heritage Center. Los edificios habían sido renovados, habían sido pintados, arreglados y habían sido transformados en casas contemporáneas. Los artefactos que se habían encontrado en los distintos periodos completaban la decoración, junto, por supuesto, con esas pequeñas etiquetas que dicen, por favor, no tocar. Sala tras sala, en perfectas condiciones nos esperaban. Intentaban que Wicksville y sus habitantes encajasen en su contexto histórico. Nosotros, en principio, teníamos que admirar las colchas, las lámparas, la porcelana, todas las muestras materiales. Y a mí la verdad es que me chirriaba. Yo, desde entonces, he dedicado mucho tiempo para intentar comprender por qué me sentía así y qué me puede enseñar esto acerca del trabajo que nosotros realizamos. Y así me planteé un doctorado, que a su vez acabará en un libro, que se va a llamar Working in a Subjunctive Mood, trabajando en el modo subjuntivo. Así se llama esta ponencia y así se llaman otras ponencias. Y se remite al trabajo de la imaginación. Durante cierto tiempo, y básicamente debido a mi búsqueda, a mi anhelo por aprender español, pensé que se me había ocurrido a mí solita esta frase, ¿no?, de trabajar en el modo subjuntivo. Bueno, pues resulta que no, no se me ocurrió a mí solita. Pero bueno, la usé porque me pareció que de forma gráfica calca lo que yo quiero transmitir. El modo subjuntivo, como me explica mi profesora en el Instituto Cervantes, es la emoción, es el qué pasaría si, es el subjuntivo. Y esto es, creo yo, lo que nosotros debemos de plantearnos. ¿Qué pasaría si? Gracias a Ana, he podido hacer un seguimiento de los datos que se comentan acerca de mí. Pero bueno, a título informal, efectivamente yo empiezo mis carreras en el aula, como creo que muchos de nosotros hicieron también. Y luego fui a los museos, al mundo del museo, gracias al Museo de Niños de Boston. Durante muchos años trabajé con Michael Spack, era un auténtico laboratorio donde se planteaba uno qué quería decir, qué representaba el museo, el aprendizaje formal y la experiencia del visitante. Algunas de sus ideas eran radicales. Una, a lo mejor no impresiona tanto ahora, era que el papel del educador, que es quien defiende al público, quien aboga por el público, y el comisario, que es quien aboga por el contenido, deberían de conjugarse. Y así me convirtí en el comisario senior para el desarrollo del programa de Japón del Museo. Supervisé una gran colección, un espacio de exposiciones permanentes, dedicado a la ciudad de Kioto, que es ciudad hermana de Boston, y toda la programación relacionada con Japón que conseguimos llevar a cabo en función de distintos públicos. Esto plantearía una idea generosa. Generosa, pueden muchos museos planteárselo así, pero no necesariamente sucede. Y encaja, creo, con lo que a nosotros nos parece válido, y es que la educación, en términos más amplios, es el corazón latente de la empresa museológica. Y es también la premisa que subyace al programa Banksville. Yo soy generalista, apasionada, y defiendo esa idea. ¿No hay que saberlo todo acerca de todo? No, podemos recurrir a expertos en contenido, en tecnología, diseño, presupuestos, expertos en general, y de la mano van a poder identificar aquellas ideas mayúsculas. Y aquí incluyo al visitante, incluyo siempre a nuestras visitas. Así se enmarca el trabajo y así se consigue que tenga sentido para nuestros visitantes. De manera tal que a mí me formaron como profesora en el aula, pero me animaron a que planteara exposiciones, primero como miembro del equipo, y luego como consultora en distintos ámbitos. Y a medida que iba realizando mi trabajo, supe comprender a lo largo del tiempo que estaba desarrollando una filosofía que se remitía a lo que a mí me parecía que funcionaba, a lo que a mí me parecía importante. Un conjunto de ideas que luego fueron pulidas, ampliadas, tras darme de bruces con las excelentes ideas de otras muchas personas. Algunas de las personas vemos que están aquí enumeradas. Hemos hablado de Maxine Green, la educación estética, y por supuesto hemos hablado del gran John Dewey. Dewey, por supuesto, que hemos leído Art as Experience. A lo mejor conocen menos el trabajo del Lincoln Center Institute de la ciudad de Nueva York, y sospecho que no muchos conocen a Karen Egan, un galés educado en Estados Unidos que ha trabajado en Canadá durante muchísimos años. Karen Egan ha desarrollado una escuela que se llama Imaginative Education, la educación imaginativa. Más recientemente, las ideas que me interesan vienen de estudios cognitivos, de la cognición situada, perdón, en concreto. Me planteo todas las ideas que rezuman de aquí, pero con el aviso de que hay que comprender que el título de esta conferencia, de la acción, la reflexión, al fin y al cabo, me planteo yo la práctica primero, y me nutro por un diálogo que no cesa entre la práctica y la teoría. Así que, a modo de presentación, esa soy yo y así pienso. Las exposiciones son únicas, sus calidades, sus reglas, sus pautas. Esta reunión se aproxima más al arte que a la educación. Y la experiencia central del visitante va a depender de la contribución de sus imaginaciones. Voy a empezar, entonces, compartiendo tres historias o cuentos más de una colección que fue videograbada en los años 90 por Mike Spock, de profesionales del museo que rememoran momentos importantes en los museos y van a servir al modo de marco de mis comentarios. Las voy a leer y las vamos a ver. Y como educadora, me parece, sobre todo, si es un segundo idioma, aunque muchos veo que hablan muy bien inglés, pues cuantos más modos de aprendizaje haya, pues a más mejor. Va el primero. Por si no sabemos quién es Daniel Boone, aquí vemos la imagen. Recuerdo ir a un museo horroroso, un museíto diminuto en Galdina, en Illinois, cuando era un niño. Era como una especie de depósito de cosas tiradas en las estanterías y podías tocarlo todo, que la verdad es que es un poco raro. Tenían escopetas y una de ellas, decían, era la de Daniel Boone. Al principio me pareció, esto es absolutamente asombroso y lo podías tocar. No me podía creer el tamaño que tenía y además hasta podía meter el dedo gordo ahí en la apertura y pensé, eso es grande, eso es pesado. ¿Quién va a arrastrar esto todo el día? Esto es pesadísimo. Pensé, vaya trabajo más duro. Es como ser, no sé, un granjero. No sé, es como Keith Douglas, ¿no? Que ahí estaba enorme, que se desplazaba por los montes con el pelo al viento. Bueno, pues parecía un horror el arrastrar esto y la navaja y cargar con todo ello. O sea, solamente cargar con ello, la verdad es que era importante. Vale, eso es el cuento uno. Vamos con el segundo. Aquí del Metropolitán, va para ti, del Metropolitán. Recuerdo claramente entrar en una de las tumbas reconstruidas de tiempos egipcios en el Metropolitán y era la vez número 100 que entraba. Y me di cuenta por primera vez así, a nivel visceral, que un ser humano había construido esos muros. Ahí estaba, al lado de un muro que alguien había construido hacía miles de años y la verdad es que fue más que emocionante, fue electrificante. Un momento que no podría haberse dado si el entorno no hubiera sido físico. Tenía que darse en el mundo físico, no en el mundo digital. Inesperado, sorprendente, porque no había nada nuevo acerca de la experiencia. Pero desde luego que tenía presencia. Y ahora la tercera, el Museo Natural Diorama. El diorama más impresionante era el jaguar que perseguía al rodedor. Y no leía esa palabra, no sabía cuando era niño qué era ese animal. Y se suponía que era, no sé, como en un sitio de Venezuela o algo así. Pero yo pensaba que las junglas estaban en Brasil, así que yo pensé, será Brasil, tiene que ser Brasil. A mí me parecía guay. Era como ver otra forma de pintar, otra forma de hacer un dibujo, el crear este entorno, ¿verdad? Y ahí podías estar delante y pensar y hacerte tú tu idea de qué era lo que estaba haciendo ese pájaro en esa rama, qué iba a hacer luego, de dónde venía el jaguar. Y ese roedor tan grande tenía una familia y que estaba recogiendo comida para sus crías. Era como todo fantástico porque podías imaginártelo todo. Y eso es lo que más me emocionaba. ¿Qué nos dicen estas historias? ¿Qué tienen en común? Bueno, por supuesto que están trayendo a la memoria algo del museo, pero estamos hablando de la imaginación activa. El momento de pensar en algo tal y como es y tal y como podría ser. Esta es la definición de la imaginación de Karen Egan, la capacidad de pensar en lo posible. No sé si esta es la mejor definición de nuestro trabajo, pero de verdad que me gusta como insiste. La imaginación, esta acción consciente, no una cosa que flota en lo consciente. La imaginación, y esto lo sabemos todos, pues es muy generativa, ¿verdad? La ciencia implica nuestra mente activa cuando trabaja junto con el cuerpo y junto con las emociones también. La ciencia nos intenta explicar que forman parte de una unidad. Es un sistema único, muy complejo, pero único. Esta capacidad que es exclusiva al ser humano nos permite ponernos en el lugar de otro, de otro tiempo, de otra cultura, y empatizamos con esa otra persona. Nos imaginamos un posible futuro, es algo que llevamos haciendo, ¿verdad?, desde el primer minuto de esta conferencia. Resolver problemas también. En otras palabras, la imaginación, junto con la razón, en esa maravillosa asociación que llamamos creatividad. Nos permite escribir una poesía, pintar, colaboramos, se nos ocurren apps, y participamos íntimamente para con la obra pictórica, para con la obra creativa de otros. Evidentemente hay personas que son más imaginativas y otras menos, pero todo el mundo hasta cierto punto es imaginativo. No quiero dar a entender que la involucración en este sentido es la única forma para disfrutar como visitante, pero estoy convencido de que nuestro cometido es el de brindar múltiples oportunidades para que los visitantes puedan aprovechar esta maravillosa capacidad o aptitud humana. Y lo digo no solo porque a mí me guste hacerlo, que me gusta, sino también porque creo que es lo que mejor se nos da. La investigación nos muestra que podemos inspirar a los visitantes, podemos alumbrar su curiosidad, pero no somos muy buenos enseñando sin más. A lo mejor trabajando con colegios o en parte del trabajo fantástico que vemos que se desempeña en la web, seguro que muchos de ustedes están haciendo las cosas maravillosamente bien, pero la verdad es que ese tipo de aprendizaje lleva tiempo y exige de facilitadores y pocos de nuestros visitantes pueden disfrutar de este privilegio. Pero si reconocemos que la imaginación es el rumbo de los pensamientos, que es una frase muy buena y que no me puedo atribuir a mí misma, pues se abren nuevas posibilidades, nuevas alternativas. A mí me gusta pensar a lo largo de una línea continua, dos extremos, no es esto o lo otro, es esto y lo otro. Y si pensamos en las exposiciones que van a lo largo de una línea continua con la educación a un extremo y el arte en el otro extremo, entonces si aprovechamos la imaginación podremos efectivamente cooperar por la parte de la razón como una especie como de enchufe que nos permite enchufarnos al conocimiento y también podemos participar para con esas experiencias estéticas. O sea que la bujía dura y la imagen cálida. ¿Cómo hacer entonces? ¿Cómo conseguir que la imaginación del visitante funcione? Bueno, pues vamos a empezar con el cuerpo. Recordamos esta historia de Daniel Boone, ¿verdad? Nos acordamos de la escopeta o del rifle más bien. Bueno, pues la verdad es que es tremendo, ¿no? Ver cómo el aprendizaje de las manos en la masa es importante y también cuando hablamos del vínculo mente-cuerpo que es algo que quizás no hemos tenido tanto en cuenta. Mi experiencia de Daniel Boone me llegó cuando estaba en los asuntos japoneses en el Museo de los Niños. Unos señores encantadores de Kioto nos trajeron un conjunto maravilloso de kimonos. Dos capas de kimonos y un obi larguísimo, ¿verdad? Para la cintura. El regalo estaba en principio pensado para nuestra colección permanente pero insistieron en que yo me lo pusiera. ¡Me lo pusieron! Intenté andar. Intenté arrodillarme en el tatami, ¿verdad? En nuestra casa japonesa. Fue dificilísimo. La experiencia me costó. Pero tuve un momento de comprensión íntima. Mi cuerpo entendió lo que sentía una persona, una mujer, vestida con un traje tradicional en una sociedad tradicional japonesa, en este caso. Y nunca se me ha olvidado. Kieran Egan, el galés canadiense, tiene mucho que decir acerca de esta comprensión somática. Lleva 40 años forjando un marco entero para comprender cómo la imaginación genera, cómo apoya el aprendizaje. Y esto gracias a una serie de herramientas cognitivas, incluidos, por supuesto, los sentidos. Y tengo aquí que interrumpirme un poquito porque, claro, soy maestra y tengo que hablar un poco acerca de algo importante. Las herramientas cognitivas, dice Egan, son herramientas muy concretas que utilizamos las personas para pensar. Expliquemos el término herramienta cognitiva. Egan gusta de contar una historia acerca del hombre primitivo. Nos pide que pensemos que estamos hablando de hace miles de años en la llanura africana. Un anciano está sentado debajo de un árbol rodeado por un grupo de personas que le miran admirados, agradecidos. ¿Por qué? Porque él acaba de inventarse el término pasado, el tiempo pasado. El tiempo pasado. Al cabo de dos semanas, sus hijas listísimas se inventan las metáforas y el subjuntivo. ¿Cómo serían nuestras vidas mentales si no tuviéramos el tiempo pasado? Si no tuviéramos el tiempo subjuntivo. Si no supiéramos lo que es una metáfora. Egan dice que hay conjuntos de herramientas cognitivas que acompañan a distintas formas de lenguajes que a su vez conforman cinco tipos, algo diferenciados de comprensiones o de entendimiento, de forma de entender, de forma de comprender. El somático, que es prelingüístico. El mítico, que es el lenguaje oral. El romántico, que es lo que pasa cuando uno sabe escribir y leer. El filosófico, que es el uso abstracto del lenguaje. Y el irónico, reflexivo. Egan dice que no son etapas del desarrollo que se dan de forma biológica o natural. No se dan y no hay una jerarquía implícita tampoco. Una no es mejor que otra. Todas trabajan conjuntamente. emanan de las interacciones sociales y culturales para con nuestro entorno. Ir al colegio, por ejemplo. Ir al museo, otro ejemplo. Sí que se corresponden hasta cierto punto para con la edad. Los bebés son somáticos. Los bebés no hablan, ¿verdad? Aprenden con su cuerpo. Los niños le dan sentido al mundo gracias a su comunicación prelingüística. Pero lo que es muy útil es recordar, a mí me resultó muy útil, recordar que estas comprensiones van acompañándolos a lo largo de la vida y no desaparecen. Él dice que tenemos cinco mentes, cinco capas. Es decir, el niño vive dentro de cada adulto. Esto es muy útil para las personas que trabajamos en museos porque siempre se nos piden programas para públicos que proceden de varias generaciones. Así que el rifle de Daniel Boone, la historia o el cuento del Kimono y yo, tienen que ver con esta comprensión somática y algunas de las herramientas que pertenecen a este capítulo. Y no voy a hablar de todas las herramientas, pero sí que voy a explorar la comprensión somática y vamos a hacerlo visitando el museo Lower East Side Tenement. Aquí lo vemos. Es un museo, es un edificio antiguo que antes era el lugar donde vivían pobres familias inmigrantes, en el Lower East Side. Es un bloque de pisos y algunos habían sido vueltos a crear, recreados, para mostrar cómo vivían los inmigrantes en estos tiempos. Hay que visitarlo con un guía, claro. A los visitantes internacionales les encanta. ¿Alguno ha estado allí, por favor? Bueno, los neoyorquinos, sí, estupendo. Y el resto, espero que alguna vez, pues os animéis. entramos directamente de la calle. La calle se llama Orchard Street, la calle del huerto. Y el guía, muy culto, empieza a hablar acerca de la vida de los vecinos en los 1860. Una madre joven, por ejemplo, Marley Conference, una alemana con cuatro niños pequeños, tenía que subir por estas escaleras empinadísimas varias veces para hacerse con el carbón, para llevar la colada, para utilizar el baño, para subir y bajar la compra y la basura. Llevaba falda larga, por supuesto, y por lo menos llevaba a un niño. El educador está dando estos detalles de la vida cotidiana y apaga las luces, apaga las luces. Así lo hace, esto lo cuenta Rick Aburnan, y nos encontramos en la oscuridad más total y nuestro yo somático se enciende. Es la herramienta y de pronto comprendemos, nos imaginamos, vivimos lo que sería en 1860 tener que hacer todo esto, todas estas tareas en la oscuridad porque por supuesto la escalera no estaba iluminada. Bueno, pues ahí va lo somático, aprender a través de los sentidos, pero hay otras herramientas también, la musicalidad, las pautas, el humor, todo lo mnemónico, la intencionalidad, que afortunadamente llamamos más bien gestos o interpretación gestual. Pensemos en los artistas, cómo crean los artistas de performance, cómo crean gracias a sus cuerpos, los que trabajan con niños en galerías, pues ya sé que los gestos son absolutamente imprescindibles, para que los niños mimiquen la postura de alguien en la obra para comprender mejor la intención del artista. Bueno, pues en el Telement había un educador maravilloso, irlandés, de hecho, formado como actor que mostraba el apartamento irlandés-americano. Era una actriz y empezaba en la calle diciendo, vamos a imaginarnos esta calle en 1860, llena de basura y ahora, y ahora, se agachaba y cogía su falda imaginaria, por supuesto. Vamos a subir, vamos a atravesar todas las porquerías que hay en la calle, vamos en un viaje del tiempo, nos montamos en este viaje en el tiempo. Parece que tenemos una cosa que se llama neuronas espejo, que sirven para estimular aquellas acciones familiares que observamos, estimulan la misma parte del mundo que se ve activada cuando haces algo en realidad. Así que, no solamente nos atrae esta imagen vívida de los caballos, quizás muertos en la calle a los que se refiere esta actriz, también nuestros cerebros están disparándonos, ¿no? La educadora se levanta un poquito la falda y nosotros hacemos lo mismo, no hay falda que levantar, pero nuestro cerebro reacciona como si así fuera. Bueno, después de saber que existían estas neuronas espejo, visité una serie de exposiciones que a mí y a muchas otras personas nos han resultado particularmente llamativas para pensar, para plantear cómo esta experiencia somática ha podido reforzar el contenido de la exposición, cómo ha podido atraerme, involucrarme en tanto en cuanto soy visitante. Aquí vemos la sinagoga de Eldridge Street, en Manhattan, la sinagoga data de 1880 y aquí algunos de los inmigrantes judíos que vivían en ese museo de la casa de vecinos, aquí es donde hubieran venido a rendir culto. Al cabo de muchos años de abandono fue restaurada y ahí está, bellísima, ¿no? Un santuario empapado en color, rutilante. A mí lo que me parece interesante es que el objetivo superaba la restauración sin más. Los restauradores estaban contando algo, querían captar la historia de Eldridge Street, las vicisitudes de su población de inmigrantes, las dificultades que habían tenido que superar. Algunos lugares quedaron sin tocar, por ejemplo, el solado de Pino, ahí se veían los rastros de decenas de años de visitantes. Con pisar ese suelo de Pino Antiguo se siente de forma poderosa la presencia de quienes ahí antes rezaron. Luego, una exposición Field to Factory, icónica en el Smithsonian, contaba la migración de los africanoamericanos del sur rural al norte, industrializado en los años posteriores a la Primera Guerra Mundial. El viaje al norte era en tren y aquí vemos cómo se recrea un vagón de tren. ¿Qué pasaba con los originales viajeros? Pues los visitantes tenían que elegir entre una y otra puerta. Una ponía blancos y otra ponía de color. El hacerlo, el hacerlo es asombroso y ahí pues se conjugan las sensaciones, las emociones, la mente, lo cerebral, todo junto. Hay mucho más que podíamos añadir por supuesto, pero quisiera pasar a mi segundo cuento. El visitante a la tumba egipcia en el Metropolitan. También ahí hay un vínculo a nivel somático, ¿verdad? Pero me recuerda también otros dos conceptos que nos resultan muy útiles. Las ideas de asombro y resonancia. Me parece que Stephen Greenblatt ha hablado acerca de este concepto, hablando acerca de las obras. El asombro te para en seco, te llama la atención, te sientes único, es como una obra maestra, ¿no? Como en las meninas, te quedas ahí parado, asombrado. Kiernegan también habla acerca del asombro y dice que es una herramienta esencial en la exploración de nuestra realidad. Dice, y me encanta, que es como involucrar la memoria emocional de aquello que hemos perdido. Luego, podremos hablar acerca del asombro en los museos y cómo recuperar el asombro, cada vez es más difícil asombrarse, ¿no? Y la resonancia, la resonancia es otra cosa, tiene que ver con animar a tender la mano a un universo mayor, haciendo referencia a lo complejo, a lo dinámico, a las fuerzas que surgen alrededor nuestro. Steven Greenback dice que la resonancia implica que surja una densidad de voces juntas. Una de las formas que nos permite generar la resonancia, esta intensidad, de las voces es por medio de la metáfora. La metáfora, claro, hace referencia a una cosa pero utilizando términos aplicados a otra. Esto aprendemos a hacerlo desde pequeñitos y los niños, de hecho, son mejores que los mayores a la hora de ocurrirse las metáforas. El aula, de alguna forma, nos vacía de las metáforas, pero como adultos podemos reaccionar ante la metáfora que nos anima, nos obliga a intentar ampliar los límites de nuestra comprensión. A ver si reconocemos este. ¿Sabemos lo que es? ¿Lo conocemos? Bueno, pues, la metáfora aquí, en el campo norteamericano, es la obra de Fred Wilson que se llama Mining the Museum, la minería o aprovechar el museo, en el 92. se le invitó a que buscara en la colección y se le animó a que colocara lo que le llamaba la atención. La metáfora que consigue Wilson es la experiencia del africano-americano. Esta es una instalación que se cita muchas veces, la vemos una y otra vez, muy tradicional. Había un armario, un gabinete con un servicio de té precioso de plata y que coloca en el medio colocar los grilletes y que vemos pues una mímica ¿no? del típico texto que nos gusta utilizar a los curadores, a los comisarios, la verdad es que fantástico. Otra metáfora nos viene del museo del holocausto, del US Memorial Holocaust en Washington. Es una colección de zapatos de judíos que tuvieron que descalzarse de camino a las cámaras de gas. Por supuesto que se nos ocurren muchísimas otras metáforas y a lo mejor ni siquiera os gusta el uso que hago de la palabra pero bueno la próxima vez que se os ocurra una metáfora por favor mandadme un correo electrónico y decidme y lo digo en serio decidme lo que provocó en vosotros. Las palabras como metáfora por ejemplo pues hacen referencia a la literatura más que a museos y hablamos de la narrativa o el término más común cuento historia anécdota para explicar cómo llego cómo llego así que vamos a pensar un momentito y recordar la voz de ese niño que veía el diorama y el roedor y el jaguar y la jungla los humanos contamos historias muchos dicen que buscamos historias contamos historias para dar una estructura a un mundo o universo incluso que básicamente carece de orden la historia del niño que ve el diorama de verdad que nos explica hasta qué punto intentamos poner orden el niño ve el diorama e intenta encontrar un hilo conductor que lo conjugue todo sea cual sea la razón existencial no hay duda de que se nos ocurren cuentos o relatos desde que nacemos y desde luego que esta es una de las herramientas cognitivas a las que se remite Karen Egan y que dice que participa en varios tipos de comprensión de hecho ha escrito libros en los que habla acerca de contar el cuento inventando cuentos cuál es la historia la historia es importante bueno pues aquí vamos a ver una de las citas que más me gustan en cuanto a la fuerza del cuento Garrison Kear lleva interpretando en el Prairie Home Companion de toda la vida en la radio norteamericana Garrison Kear habla con un acento norteamericano y nosotros pensamos que es fantástico a la hora de contar el cuento espero que llegue bien la historia y dice yo me he dado cuenta de que si dejo fuera suficientes detalles en mis cuentos en mis relatos el el oyente va a a rellenar esos espacios en blancos acerca de su pueblo del pueblo del que viene y si una niña de Freeport que vive en Manhattan oye acerca del día nacional a lo mejor ahí lo va a colocar y se va al cementerio y pensará en esos nombres y a lo mejor se acuerda de su tío que se fue a Francia y nunca volvió y saca el pañuelo y llora y pensará ahí está y no no soy yo quien le emociona yo lo que digo es maíz mamá matemáticas automóvil cerveza fría domingo por la mañana tarta de manzana soledad y otra gente coloca la imagen lo bueno claro es que nos abre la imagen aviva el fuego de la imaginación como hemos visto una y otra vez el cuento la historia genera más cuentos y más historias así que aquí vamos a ver dos etiquetas el primero viene del Museo Nacional de Antropología de México de EFE pero podía venir de cualquier parte tenía su catálogo y por eso lo aproveché y dice periodo mogollón tardío tal y el segundo nos viene desde Beirut tuve la suerte de ir al museo y es un sarcófago con una traducción del fenicio al inglés afortunadamente y dice aquí en este ataúd yazco yo bat noam madre del rey ozbal rey de biblos hijo de paltibal sacerdote de la señora con una roba y diadema colocada sobre mi cabeza y una hoja de oro sobre la lengua como era la traducción en el entorno de las señoras reales que me antecesieron es didáctico el primero verdad es una información que se proporciona y el segundo no el segundo es un un modo de pensamiento narrativo y que pasa pasa que la imaginación se se dispara yo empecé a imaginar una mujer que se llamaría bat noam y me la imaginé con sus ropa con sus ropaje funerario y lo pensé y pensé puedo hacerlo por varias razones en primer lugar porque el texto está escrito en la primera persona es la voz del cuentacuentos es el narrador o la narradora pero luego además está la fuerza del lenguaje concreto en el new york times se ha publicado un artículo hace poco acerca del impacto del lenguaje descriptivo vívido sobre el cerebro si utilizamos palabras ricas en asociaciones sensoriales por ejemplo lavanda canela una voz suave como el terciopelo todo ello hace que la corteza sensorial se dispare a mi me parece que son las neuronas espejo las que están ahí funcionando me parece y lo que sí sé es que si me encuentro con este tipo de lenguaje por ejemplo una hoja de pan de oro sobre la lengua desde luego que me siento miro presto atención me lo imagino intento recordar lo que es posible si hablamos con el educador del museo tenement la casa de vecinos la que gestionaba hacía gestos levantaba un poquito la falda para poder desplazarse y que habla acerca de los cadáveres de los caballos nos retrotraemos en el tiempo y así podemos ver como el idioma y los gestos pueden trabajar conjuntamente utilizan nuestro cuerpo para llegar a las emociones y así avivan la imaginación yo creo que todos sabemos bien que hallar y crear un cuento no va a depender del lenguaje por supuesto quienes trabajamos en los museos de arte pensamos muchísimo acerca de las artes visuales y las narraciones es muy útil pensar considerar un término muy académico no la narratividad el poder efectivamente generar una historia sea cual sea el medio que estamos utilizando la música por ejemplo objetos por supuesto también el poder hacerlo dependerá de muchísimas cosas aquí incluiríamos la realidad y la identidad sociocultural entre otras del visitante puesto que los objetos no siempre hablan igual a todo el mundo pero también va a depender de la creatividad de quien conforma la exposición para poder de alguna forma sonsacar esa narratividad aquí vemos uno de mis ejemplos favoritos de cómo el museo puede diseñar una experiencia que permite que fluya el cuento aquí estamos viendo información paleontológica australopiteco aferensis y espero estar pronunciándolo bien Lucy para los que la conocen es nuestro antecesor homínido se la imagina uno atravesando la sabana africana hace unos 3 millones de años a la izquierda el diorama en el museo de historia natural de la ciudad de Nueva York a menudo lo comparo con este que nos llega del museo de antropología de México y tengo que decir de nuevo que el artefacto de México es mucho mejor que este esta soy yo sacando unas fotos del catálogo el artefacto es mucho mejor y lo muestro no para criticar el museo porque yo adoro ese museo lo que quiero hacer es ilustrar el estilo típico de presentaciones museístico ambos estilos se basan en el abordaje científico pero en el primer caso el diseñador pudo o los diseñadores pudieron crear un diorama con una narratividad intensa y voy a leer lo que dice Diane Ackerman una vez visto el primero y dice una erupción del volcán que apreciamos en el trasfondo es lo que hace que caigan cenizas blancas en todo el paisaje y van dejando sus huellas en la sabana la cabeza de Lucy mira hacia la izquierda la cara virando la boca abierta la hemos sorprendido no sabe que es lo que espera no sabe en lo que se va a convertir con la vista puesta hacia el frente su compañero le rodea el hombro en un gesto familiar de ternura ella no sabe nada acerca de quedar a cenar no sabe nada del día de los enamorados no sabe nada del divorcio y la batalla por la custodia como fue el noviazgo que les preocupa están pensando en un futuro que es lo que les encanta como tranquilizan a sus hijos a mi me encantaría conocerles me encantaría verles me encantaría poder viajar en el tiempo y tocarles rozarles es un poco como reconocer a un familiar al otro lado de la calle en una ciudad llena de gente pocos de nuestros visitantes pueden escribir como escribe Diane Ackerman pero muchos vienen a nuestras instituciones acuden para buscar para crear las historias buscan un sentido personal buscan una experiencia que puede que se aproxime más a las artes que a la educación tal y como la definimos tradicionalmente buscan lo que dice Northrop Fry estamos hablando de un evento universal y esto es lo último que voy a leer prometido dice Northrop Fry en la imaginación adecuada al poeta no le corresponde decir lo que sucedió sino lo que sucede no lo que sucedió sino lo que suele suceder no te vas a Macbeth para aprender acerca de la historia de Escocia no vas y lees Macbeth para ver que siente un hombre cuando se ha hecho con el reino tras perder el alma así que así que que podemos hacer para ayudar al visitante en esta búsqueda cómo podemos involucrarles que entreguen su imaginación esa capacidad maravillosa de pensar en lo que podría ser lo que nos permite la comprensión somática es comprender la conexión entre el cuerpo la mente y las emociones el artista y su tradicional de un lenguaje metafórico otras cosas que he comentado y nuestra pasión humana por la narrativa alguna respuesta da qué otra cosa podemos pedirle al visitante cómo podemos animarle a que pregunte qué pasaría así que trabaje con nosotros en el tiempo subjuntivo muchísimas gracias pues aquí he ofrecido más referencias quería añadir este libro sobre el cuerpo tiene su propia mente cualquier persona que me mande un correo prometo contestar siempre que no infligo con derechos de autor me encanta lo que ha mencionado Diana Lisa Roberts es un libro estupendo no me acuerdo el otro libro que se ha hecho referencia a largo de estos días bueno no me acuerdo pero luego ya me hicieron que tenía que formar unas preguntas pero estas preguntas son las mías entonces pues eso es todo gracias Muchas gracias. ¿Cómo combinarías o relacionar o, no sé, poner como estado de conflicto su visión como Garners Multiple Intelligence? Pregunta fantástica. Bueno, lo interesante de Kieran Egan es que es bastante polémico en algunos círculos, inclusive Bank Street. Bank Street es una institución antigua y John Dewey está muy profundamente en su parte, en su vertebral, y es constructivista. Y él piensa que tenemos, nosotros reconstruimos nuestra propia comprensión, cada persona que aprende cree su propio entendimiento basado en lo que es familiar yendo desde lo desconocido a lo conocido. Pero él no está de acuerdo. Parcialmente no porque, como los gigantes, quiere tener su propio territorio. Él dice, en vez de empezar con lo que conocemos, ¿por qué no empezamos con lo que podemos imaginar? Dice que nosotros suponemos como educadores. Y él ha escrito para colegios. Él tiene mucho interés en aulas y tiene mucho interés en utilizar sus herramientas para que los niños puedan aprender más, más contenidos. Yo he cogido, utilizado su producción y lo quiero traducir al idioma o lenguaje de los museos. Y yo creo que daña mucho, pero bueno, está bien, porque bueno, la reinvención constante de ideas, pues tampoco es malo. La verdad es que se me ha olvidado lo que iba a decir. Howard Gardner, John Dewey, él dice que nosotros suponemos que los niños solo pueden aprender, al principio lo que saben, y esto es una educación muy aburrida. En vez de que los niños realmente, los niños sí pueden entender lo abstracto, ellos piensan lo bueno, lo malo, lo grande, lo pequeño, constantemente piensan con estos opuestos binarios. Y si los utilizamos, ellos pueden aprender de su propia forma. Ellos han hablado en congresos sobre educación imaginativa, y yo creo que hay una información que pueden sacar de ahí. Pero bueno, creo que ninguno de los dos tiene interés en hacer otras cosas con esto. Entonces, yo personalmente, pues, la respuesta que sería, pues, su respuesta sería tan buena como la mía. Pero lo que pienso puede ser lo siguiente. Cada vez que tengo alguna idea, es como que me ofrecen a hacer lente, otra manera de ver las cosas. Y a lo largo del tiempo, la lente, pues ya se va, se ve a través de otra lente, etcétera, etcétera. Yo siempre digo a mis estudiantes, vamos a pensar en el por qué. Siempre hay que pensar en el por qué estamos haciendo algo, porque eso es lo que nos estimula a trabajar en el futuro. Entonces, Gardner nos ofrece mucha información. Y Egan dice algunas cosas, y bueno, yo presto, y yo pongo en práctica, y prueba. Pero lo que me hace funcionar, que si es que funciona, lo realmente lo que hay que hacer, o hay que intentar exponerlo en una parte que quizás no es una respuesta, pero bueno. Sí, señorita. Un comentario, y también para añadir algo más, porque yo trabajo en un museo de ciencias, un investigador italiano, un educador, un profesor de ciencia, y ella habla de la imaginación posible. Entonces, si uno no sabe realmente cómo funciona nuestra parte interior del cuerpo, nos pide que lo dibujemos. Entonces, para no tener miedo de no saber, pero intentando imaginar. Y entonces, a raíz de ahí, construir sobre estos conocimientos nuevos. Entonces, ella dice la imaginación posible. Y yo creo que es maravilloso. Pero también es aprender. Es, es aprender. Y además ella es fantástica. Muchas gracias. Leslie, muchísimas gracias por su presentación. Ha sido muy útil. Y me gustaría preguntar. Voy a intentar hablar en inglés. Has comentado y has mencionado niños. Y no sé si estás hablando de una edad específica de niños o si podremos utilizar esta herramienta. Y esto es una traducción literal. Las neuronas espejo. Si podremos utilizar esto para cualquier edad. ¿Es para adultos o si nos recomiendas que sería mejor con otras edades? Y es una pregunta fantástica. Pues la respuesta es sí. Lo que para mí, los somáticos, es tan poderoso, es que está con nosotros toda la vida. Lo que pasa es que se nos olvida. Se nos olvida lo que aprendemos a través de nuestros cuerpos. Nuestros cuerpos son críticos al lado de entender el universo. Incluso ayer, bueno, primero estamos hablando de apagar la luz y mirando la imagen en la oscuridad. Y segundo, ello lo que hace es algo cogiendo papel y moviendo papel. Y cuanto más introducimos en cuanto a nuestros sentidos relacionados con la enseñanza, con niños pequeños y con abuelos, creo que es cada vez más poderoso. Dentro de nosotros, tenemos la parte infantil, nuestra, que son capas y capas y capas y capas. No sé si he respondido bien. Por supuesto que sí, pero me gustaría saber, enfatizar la pregunta, o simplemente saber, ¿cuál es la reacción cuando trabajas con adolescentes con estas herramientas? Porque con adolescentes, pues hay, es difícil trabajar con ellos cuando utilizamos estas herramientas. Porque yo a veces pienso o intento imaginar su reacción, reaccionar. Tengo que ser honesta. Cuando he hecho una exposición hace años que se llama Teen Tokyo, que yo tenía que trabajar con muchas personas justo en la pre-adolescente. Hace tiempo que no trabajo con adolescentes y mis hijos ya no son adolescentes. Entonces, claro, con los adolescentes uno no puede decir uno lo que va a hacer con ellos porque inmediatamente dice que esto es tonto, es ridículo. Pero creo que el tema de la neurona es espejo y lo que nos está diciendo la ciencia se aplica y se puede aplicar a todas las edades. Y lo que no podemos averiguar con la gente más joven son maneras de incorporarlo de una manera que, un estilo que para ellos no es incómodo. Entonces, con adolescentes quizás tú tendrás más experiencia para adaptarlo como yo. Pero bueno, quiero decir que he estado trabajando mucho con este Museo Tenement en Nueva York y estos educadores han estado intentando añadir esta educación imaginativa en su trabajo para que utilicen mucho más los gestos y piensan con cuidado las palabras que utilizan porque el idioma correcto puede crear imágenes en nuestras mentes. Y esto es, digamos, refinando un poco los temas. Y esto es lo que hacemos como educadores de manera instintiva porque nos preocupa la comunicación. Pero para mí lo que yo he encontrado es como otro nivel de refinamiento y una comprensión mucho más profunda que por qué alguna de estas cosas trabaja. Por favor, pruébalo con adolescentes y luego me mandas un correo. Yo puedo leer español pero no escribo. Muchas gracias. He agradecido muchísimo la presentación y realmente nos llega un momento de que cuántas capas o niveles de investigación hay que tenemos que repasar. Tenemos que pasar muchísimos niveles. Y en cuanto a la imaginación y naturalmente yo tengo el gran placer de seguir algunas de las clases de Maxine Green y para nuestros estudios en museos y en mi caso de arte contemporáneo nos ha ofrecido cosas que son interesantes porque a veces en el arte contemporáneo los museos no son tan abiertos para entender este empoderamiento de la imaginación al público. Yo creo que es una aportación muy relevante para los profesionales que están tratando estos temas. En cuanto a metáforas, ese es otro tema que yo creo que es importantísimo y ha comentado algo en cuanto a ello. Paul Riquet ha realizado muchísima investigación sobre metáforos. Paul Riquet, sí. Y se celebró un seminario sobre metáforas, pero la acumulación de ello ha salido del término percepción metafórica. ¿Qué quiere decir? Pues es una combinación de estar consciente, de observar algo, ver algo y luego a la vez ver, digamos, su doble y a la vez, a la vez, sí, simultáneamente, sí. Y esta es una práctica que para el arte contemporáneo es algo tipo laboratorio porque, por ejemplo, hay un vaso vacío, una silla vacía. Uno puede ir a este vaso vacío o esta silla vacía y movernos hacia una percepción falso que es otra cosa, entonces, pues hay que explorar la idea de la percepción, la imaginación en cuanto a la educación y la percepción metafórica en cuanto a los temas reales. Creo que tengo que hacer muchos deberes. Pues no. Bueno, yo creo que la tesis va a ser un libro, en teoría, y cuando pienso en ello, tiembla mi corazón porque pienso en todo lo que no conozco y creo que son cosas que ahora debería de aprender. Y la estética, bueno, no es realmente lo que está hablando, pero bueno, esto ha sido un campo que yo pensé, no sé de lo que estoy hablando y tengo que leer mucho más. Entonces, quizás podríamos intercambiar pensamientos. Como yo digo, yo no provengo del campo de museos de arte. He estudiado historial en el colegio, en la facultad, pero bueno, pero luego le he archivado. Bueno, yo sí que ha sido reciente que estoy prestando mucho más atención al trabajo en museos de arte. Y debo decir que para aquellos museos de arte que están contemplando o pensando mucho en su público, y creo que hay muchos y cada vez más, sobre todo en Estados Unidos, que están haciendo trabajos fantásticos. Creo que la presentación, no sé dónde estás, Michelle, esto ha sido fantástico. Entonces, yo quiero aprender mucho del campo de artes visuales, pero no es algo que tengo ya experiencia en este momento, por desgraciadamente. Gracias. 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 Gracias.